muy buenas a todos amigos y amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos en un nivel más de rayman número 4 de dream forest mosquitos es el nido del mosquito hoy tendremos otro enfrentamiento contra otro mosquito debería ser el primo de nuestro amigo este nivel es bastante complicado pero bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a ir este nivel es mucho más largo que los anteriores y práctico un poco pero no mucho pero que valen y más que nada pero bueno vamos a ver qué tal nos va bueno salió un cámara lenta por un pequeño lagazo y bueno esto es complicado tenemos que ponernos bien 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 y saltar enganchar este reyman por el amor de dios el pozo que tiene por la mano ahí está gracias porque hacemos esto bueno puede ser una cosa pero ahí arriba hay una caja hay una p una mano hay uno que dispara bueno ese lecturo no se puede juntar es el único nivel que no se puede juntar de hecho está ahí para bueno darnos bronca y ahora vamos a pegar al tomalón como les llamamos el sitio o el tobalón todavía no me decido y bueno acá hay varias formas de pasar esto realmente bueno si nos caiga la casa baja no saca vida así que hay que intentar evitarla obviamente hay forma mucho más fácil de pasar este ojo bueno esta es una forma por ejemplo saltando así era loco no 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 bueno no le quiso pegar el puño son muy pequeñitos entonces no les pega estaré bueno poder subir hasta acá arriba no Simon pero no tenemos que dar toda la vuelta después no pasa nada después lo hacemos no se preocupen y ahora hay que tirar esto y ir con toda velocidad toda velocidad toda velocidad toda velocidad no es que podamos decirlo exactamente pero bueno acá lo que tenemos que hacer es tener cuidado de las pirañas podemos manejar esto y es más antes podríamos haber calculado el tiempo de las cosas rojas y ir esquivando pero bueno los pegas solo así saltando me gusta más así y ahora tenemos el segundo electum de nivel solamente vamos a juntar cinco o seis no son seis siempre bueno vamos a juntar cinco ahora tenemos un checkpoint una fotito linda rayman sonreí sonreí perfecto rayman sonreíste y bueno acá tiramos la pelota esta para que nos lleve por supuesto no y listo subimos hola chicos no sabía cuántos había acá pero sé que hay un par si voy a dispararme con tu pistola loca pero te damos lo tuyo te damos lo tuyo me encanta pegarle estos pescados se rompen los dientes y quedan muy buenos estos son los enemigos como tontos le pegamos a este y vamos a ir al bonus al primer bonus del nivel creo que es el único y bueno tenemos un bonus que puede ser un poquito copilado tenemos 45 segundos por algo porque es un bonus largo bueno si no estuviera esta cosa ahí me hubiera tirado al otro lado la cámara no son mucho de esos pero bueno ese es complicado a juntar por suerte no puede ser bien de bonita y ahora son así y hacemos así para juntar esta vamos rayman 12 segundos 12 segundos es mucho así que podemos conseguirlo vamos conseguirlo rayman yo sé que sí podés yo sé que sí podés yo sé que sí podés y 7 son perfecto perfecto un bono más completado genial 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 pensé que no llegaba pensé que no llegara y bueno ahora si nosotros fuéramos a la izquierda bueno nos vamos a elegir si pudiéramos elegir más a la izquierda podríamos juntar un lecto pero cuando la vida es la del gancho esa que en poco lo vamos a conseguir de hecho perfecto le pegamos un guantazo a la nuca le pegamos un guantazo a la cara ese voy mejorando mi puntería normalmente le pego el arma ya nos tiramos para continuar necesitamos el tomatón el tomatón para el otro lado para otro lado gracias el robot es más rápido que nosotros ya dónde terminaste me hace saltar un montón en la cara bueno la nuca perfecto con fuerza que es punto diría que en el tomate bueno ese tomate te puede llegar a pasar por esta zona enemigos pequeñinos los cuales es muy difícil pegarles no te voy a pegar no te voy a pegar porque soy buena gente mentira que no te puedo pegar bueno este suelta duendes es una máquina suelta duendes es bastante fea ahí arriba no hay nada así que no no hay necesidad de de ir le pegamos a este porque quería a este también y juntamos la p no sirve nada pero quería mostrar cómo se juntaba con esto completamos la primera zona de de este mundo y bueno para comenzar esta parte vemos que no hay nada pero si subimos acá mágicamente aparecen electos más acto un para librar que cobran son muy acuáticos también no como nosotros nosotros morimos perfecto bien rayman vamos a calcular bien que esta parte puede ser complicadita bien ray vamos a ponernos bien acá y si no equivoco ahora lo juntamos bueno puede que si me equivoque y no lo juntemos si ya lo juntamos jajajaja uh me he olvidado esto ya así me lo choco tenemos que estar agachaditos y tener mucho cuidado porque bueno va y viene y nos puede pegar juntamos esto para curar vida y me tiro acá porque no me acuerdo de que hay que ir por arriba bien no está mal no está mal vamos despacito tranquilos a nuestro ritmo hay un enemigo hay otro pinche más enemigo qué malos que son muchas cosas juntas bien bien vamos bien vamos bien perfecto más plantas de estas que hace rato no las veíamos pero estaban en el inicio del juego y acá tenemos un electum más que genial y nos damos una fotito una linda fotito si se apuntamos junto a la P pues vea si jajaja no sirve nada realmente para nosotros porque no tenemos la vida no nos falta vida pero si para disto y es bastante útil la P bueno vamos a calcular bien esta parte saltamos 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 un más alto y acá así que hay que tener mucho cuidado bueno cobran hay un tomatón acá un tomalón bueno no me salió me salió re mal ahí estamos ahí estamos saltamos ahí estamos bien tomalón ahí está ahí está ahí está decime que ahí está sí ahí está decime no te vayas no te vayas para el otro lado que no te vayas para el otro lado te dije como si fuera fácil empujar los tomalones estos y ahora decimos que pone una planta de pincho para complicar más las cosas perfecto y bien ahora sí finalmente rescatamos al último que podemos rescatar de estos pequeñines bien 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 genial y con esto aparece mágicamente esto y nuevo nivel por supuesto que el tomalón tenía que formar parte de la escena final jajaja y bueno ahora tenemos un nuevo nivel como verán hay una volada con pinchos detrás nuestro adivinen que pasa si nos toca si morimos no podemos hacer nada así hay un super mosquitos llevándola los mosquitos son otros enemigos creo que de todos jajaja casi me pegan de hecho tengo que esperar un poquito jajaja casi me muerden el trasero dejé una P pero no importa una P bien perfecto salta Rayman salta como Tarzan Tar Rayman venimos dale que tenés miedo mi salida bueno chao chiquito jajaja bueno por eso te comentamos la parte del tiro que si te pegan normalmente te choca el mosquito con la bola de pinches y morís así que puede ser complicadita la parte así que tampoco hay que relajarse no recuerdo bien eso se llama super arreglarse por una pelotita azul que no sé ni que nombre tienen también ah cierto me olvidé yo me acuerdo de esto genial genial Rayman hace eso hace eso tiralo para el otro lado al otro lado por supuesto bueno esta es la vida más difícil de juntar bueno no sé más difícil pero sí bastante complicada voy a intentar voy a intentar la sala bueno no tengo el gorde porque me está tomando lo suyo para comenzar para llegar el tomate para allá hay que pararse acá darle un buen golpazo cargado posiciono se cae el agua luego ir copiándolo de a poquito vamos que se puede vamos que se puede sí 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 decime que sí decime que sí decime que sí decime que sí conseguimos la vida no es que la quisiera pero quería mostrar cómo se acaba bastante complicada bueno ahora vamos a obtenerla muy bien Rayman ha tomado lo suyo pero lo hicimos lo hicimos bueno aquí tenemos al primo de nuestro amigo mosquito que lo derrogecimos con los golpes ni siquiera dejamos que se acomode le damos un buen golpazo vení sí sí dale dale vamos a hacer lo tuyo yo también hago lo mío que es pegarte bueno este no es como su primo lo otro viene a pegar a golpe limpio este no este viene a tirar más cositas también y recibir piñas en la cara que me encanta sabe bueno con nosotros con el R1 y R1 gateamos esto es útil para este nivel con abajo nos agachamos pero al movernos es con el 1 y R1 para escribir estas cosas van muy lento y como vean si nos ponemos cerca nos pasa por arriba sin ningún tipo de problema y bueno ahora viene un mosquito por el piso ¿querés más? dale vení yo tengo mucho más para vos ahí tenés otro más por supuesto tenés que tener mucho más golpe de pago au bueno esto con abajo lo activamos o con R1 y R1 bueno eso se llama tener miedo y precaución ahí tenemos ahí tenés es que por reflejo salto por reflejo salto es muy fuerte que yo mi reflejo salta esquivar por eso se me va la mano para otro lado ah querés más está bien está bien voy a tirar otras cosas así cobardemente mira 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 ya tiras cositas la hora tira más rápido para que lo tengamos tiempo a reaccionar ahí tenés el ojito que antes es golpea más está haciendo más un poquito este es mucho más complicado para el anterior pero bueno tampoco es súper imposible ¿no? yo salto por dudas siempre no confío en mis puños pero con el mojito es súper rápido y también su debilidad le pega antes de que bueno último golpe estás a un solo golpe de la muerte de la muerte ahora te tiras por abajo ahora no por arriba chau mosquito vení en pantalla para que te vea como te cae ¿no? ahí está ahí caiste nosotros festejamos por supuesto no se vale la rama no se vale la rama ahí está grande raymond bailando como ve las manos y los pies jajajajajajaja de esto no lo hacemos a mí me parece no una parte sombrilla de tu búsqueda comenzará ahora espero que esto ayude a evitar lo peor ahora puedes agarrar cosas con tu puño para agarrar usa el botón cuadrado y bueno ahora mismo tenemos una habilidad engancharnos básicamente somos Tarzan somos Tarzan Rayman y Tarzan Rayman quiere juntar todo por supuesto jajajajaj me quedo bueno está muy buena la música de esto ahora está muy buena hay que reconocerlo y Tarzan Rayman cumplió su cometido de juntar todo jajajajaja y con esto tenemos el nivel pero no al 100% por supuesto que no ¿por qué? porque nos dieron la habilidad después de que la necesitáramos pero ¿saben qué? pero el momento de que este en el si lo hagamos al 100% más que nada como estoy haciendo este nivel vamos a incluir este nivel también terminado ¿no? vamos a Ray a otra de esta parte difícil bien 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 esperamos y ahora sí vamos para que sea un poquito más fácil ¿no? es otra forma de hacerlo yo no lo hice así antes pero es otra forma de hacerlo perfecto Rayman sí, sí, sí me he intentado agarrarme de acá también en todos los pies ahí está en todo el trasero está haciendo esto bicho acá no crean que eran tantos por lo visto los cosos solo estos que no sé qué son quedan o sea reaparecen quedan bien eso ¿no? son como las frutas bumpa de Crash no tienen otra finalidad más que arriba y salí para los buenos vale, aparece ¡Wiii! que genial que está esto realmente está muy bueno pero para nosotros está súper bueno ah, pero todo porque sos pequeñito ahí está sí, sí, sí ahí tenés tenés el tuyo ponemos las P y con esto tenemos todos los Electum del nivel y bueno finalmente acabo de completar el nivel para salir del nivel debía acabar el nivel de Mosquitos Ney pero por suerte no aparecía la parte de persecución ni la parte de la final del nivel o sea no peleábamos de vuelta contra Mosquitos y nada de eso simplemente era bueno pasar las 3 escenas que había creo que bueno final no era tanto realmente pero bueno no lo voy a mostrar porque bueno básicamente lo mismo que hicimos hace un ratito pero bueno como verán ahora ya tenemos al 100% este nivel tanto como este y solamente nos quedan los anteriores y bueno acabamos de completar el Mosquito Nex al 100% y ahora mismo vamos a completar las otras partes que nos quedaron vamos a ir a Anki's Lagoon porque queda uno solo y bastante rápido y luego y luego vamos a volver al primer nivel que ya podemos completar todo de hecho lo que faltaba para completar todo era la habilidad de colgarnos así que ahora vamos a poder hacer agua para el primer solamente lo podíamos completar con la habilidad de puñetazo realmente pero bueno los pedazos todos juntos de volver así me olvido que puedo avanzar con el R1 y R1 no necesariamente me tengo que quedar agachado puedo seguir continuando me pasé largo me pasé largo porque estaba pensando en el super disparo del maldito ese bueno para juntar esto tenemos que agarrar esto columpiarnos y con esto tenemos al último electum y juntamos muchos creo que llaman tics algo así los cositos azules y con esto vamos para atrás y que pasa tenemos todos los electum de nivel perdemos todos los tics que juntamos vida lo que sea pero los electum quedan así que es una buena forma de pasar el nivel no lo sabía antes y el otro nivel lo pasé completo pero bueno ahora lo sé y bueno podemos hacerlo y bueno vamos a ir a pink plank goose este nivel de si lo vamos a hacer completo pero es largo es cortito rápido así que no pasa nada de hecho para este nivel necesitamos la habilidad de agarre y la de pegar pensé que también la de engancharnos por eso no lo hice antes pero bueno ya que estamos apelchamos el simbolantilor muy rápido y ahora hacemos este no vamos a poder usar la flecha de volver vamos a tener que completar el nivel pero no pasa nada es bastante rápido sencillo cortito los electum que nos agarramos están en la parte de arriba los mismos incluso a varios creo que vimos a todos de hecho o no o todos menos uno bueno todo cuidado es un buen orden el trasero bueno este dispara como siempre y se han molesto de todo este digamos que tenemos nuestro electum nuestro cuarto electum ¿cuántos son? son como 8 o por ahí no hay ganas de contarlo pero si no creo que los cuento tenemos el quinto electum que son 7 7 si no conté mal capaz que no salen siempre los mismos ojo capaz que son 7, 8, 10 no sé depende del el momento pero bueno casi me choco todo el pescado con esto tenemos el último electum que cara ha quedado a Rayman jajaja y bueno ahora sí vamos a completar el nivel del 100% me acuerdo si queda una parte más o ya terminamos aquí una parte más vamos a pasarla rápidamente y así completamos el nivel esto es lo malo que tiene rame no se puede salir no es como un crash que ponía salir y listo contaba lo que te queda y listo pero bueno solamente nos queda esta parte si, si, dispara no, dispara no si, si, si venga entre todos si quieres ah, por acá no es por acá está el secreto hasta me olvido los caminos normales wow casi me agarra de verdad que se me agarra jajaja y bueno ¿cuántos van a disparar estos? disculpen repetir esta parte pero bueno no es necesario y bueno con esto completamos el nivel y obtenemos todos electum y bueno tenemos todos rosita electum contentos y bueno ahora si me despido lo siguiente será Shabanla les mando un gran saludo a todos nos veremos en más aventuras hasta otra quiet